La víctima relata que aceptó la solicitud de una mujer que le pidió una carrera hasta la localidad de Suba y justamente cuando iban sobre la 150 con 19 cuenta que perdió por completo el conocimiento porque aparentemente la supuesta pasajera le suministró una droga conocida como benzo de acepina que lo cedó por completo, luego lo llevó hasta su apartamento y allí empacó algunas de sus pertenencias, elementos de valor y luego salió de este conjunto residencial caminando tranquila como si nada y por eso nos acompaña la víctima de este terrible caso Muy buenos días y cuéntenos cómo ocurrieron los hechos Llegué el día 22 de octubre, 150 con 19, saludo a un amigo Yo creo que la mujer me vio cuando yo llegué en el carro Me abordó diciéndome que necesitaba una carrera hacia Suba Le dije yo a Suba no voy hasta ahora porque es muy peligroso Me dice no, es en La Campiña La Campiña pues es de las partes más bonitas del sector de Suba, de la localidad y iba subiendo el puente de la 153 con autopista y perdí el conocimiento De ahí me llevaron a mi casa, entramos al conjunto y no recuerdo nada prácticamente Se ha dado totalmente como se ve en el video del ascensor Aproximadamente se me llevó entre 30 y 35 millones de pesos Al día siguiente llegó su hijo hasta el apartamento y vio una escena terrible Estaba allí en la cama sin el conocimiento, luego lo llevan al hospital y ahí se determina que le suministraron esta droga Benzodiazepina Sí, y mi hijo llegó el mismo domingo porque eso fue sábado, domingo en la madrugada Y él aproximadamente desde las 9 de la mañana empezó a buscarme Yo no contestaba, la gente estaba conectada en mi celular mirando a ver cómo sacaban la plata de las cuentas Y afortunadamente al hospital que llegué, la médica de turno, pues era prima mía Me atendieron muy rápido Algo que le dijeron los médicos es que le suministraron Benzodiazepina Pero que si le hubiesen dado otro tipo de sustancia podría ser mortal Si yo hubiera tomado alcohol hubiera sido diferente Me hubiera podido provocar un derrame cerebral y cualquier otra cosa Finalmente describíamos esos videos de cámaras de seguridad Esta mujer incluso tiene una de sus chaquetas, tiene una bolsa de color blanco, tiene un maletín Y allí es donde guarda los celulares de alta gama, computadores, joyas y demás elementos Total, sí, se llevó cuatro teléfonos, se llevó cinco relojes, se llevó dos cadenas, se llevó un anillo Un paquete de interiores míos, nuevos, se llevó un saco Y cosas que de pronto ni siquiera haya echado de menos Muchas gracias por su testimonio Allí teníamos entonces un nuevo caso de droga a conductores Esta persona afortunadamente salió libre pues de este caso Porque como decían los médicos posiblemente si hubiesen combinado dos sustancias Le hubiera dado un derrame cerebral Y por eso le hace llamado a las autoridades para mayor seguridad en la capital Continúen con más información de arriba a Bogotá que si le responde la ciudad Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital Lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita